Bueno, pues vamos a empezar con unas consultas de selección muy sencillitas, ¿vale? Y la primera va a ser que nos pide que guardemos una consulta en la cual aparezcan los títulos, las editoriales y materias, ¿vale? Pues lo vamos a crear, vamos a hacerlo desde aquí, luego ya haremos alguna con el asistente y nos aparecen las tres. Entonces, como nos pide títulos, nos pide editoriales y nos pide materia, podemos coger perfectamente las tres tablas. Y si os dais cuenta, como están relacionadas, me aparece la relación, ¿vale? Entonces, en este caso lo que quiero es, me pide, por ejemplo, el nombre de la editorial, pues lo cojo desde aquí, nombre de la editorial. En libros, por ejemplo, me pide el título, pues cojo el título en libros. Y aquí, pues, en materia, me pide las materias. Por ejemplo, si yo quiero que me aparezca primero el título y después la editorial, pues lo que hago es... Ahí, a ver si me deja el ratón. Que pincho y lo pongo en esta posición. Quiero que me aparezca el título, que me aparezca el nombre de la editorial y que me aparezcan las materias. Bueno, en este caso ya, pues, ya os he dicho que podemos dar la vista a hoja de datos, podemos darla a ejecutar como queramos, ¿vale? En este caso, daría igual. Pues ya tenemos aquí nuestra primera consulta. La vamos a guardar en el momento que le podemos dar a guardar aquí, o si cierro aquí ahora mismo, me va a pedir el nombre de la consulta. Bueno, en este caso no, aquí. Sí, porque te pone por defecto consulta 1, pero lo que la vamos a guardar con título. Títulos, editoriales y materias. Le damos a aceptar. Y como veis, automáticamente ya me ha creado, haces el objeto de consultas. Y veis el icono que se distingue perfectamente cuando veamos este icono es que se trata de consultas. Cuando veamos aquí este icono de estilo de tablas, pues, pertenece a las tablas. Es una manera un poquito de identificar todos los objetos que podemos trabajar con haces. Pues vamos a hacer otra consulta. Y la consulta que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, creo que hemos hecho esta mañana el de libros prestados o algo así. Vale, pues nos vamos a crear. Diseño consulta. Y aquí lo que vamos a hacer es que nos pide que realizamos la consulta y que aparezcan aquellos libros que nos lo han prestado. A ver qué libros han sido los que nosotros hemos prestado a alguien o a algún amigo o lo que sea. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer nada más, como es solamente el campo de prestado y solamente está en la tabla libros, pues con darle a libros la tenemos. ¿Vale? Y quiero que, por ejemplo, que me aparezca el título, que me aparezca si está prestado, que es lo que yo quiero. ¿Dónde estaba el campo prestado? Estaba aquí, prestado. La fecha, por ejemplo, en que lo presté el libro, si me lo ha devuelto, en la fecha de devolución, si ese libro ha sido devuelto. ¿Vale? Y también le voy a pedir, por ejemplo, que el nombre de la persona que se lo preste. ¿Vale? Ahora mismo, mirad lo que pasa. Si yo le doy ahora mismo a ejecutar la consulta, me aparece todos. Me aparece el de los que están prestados y los que no he prestado. ¿Qué tengo que hacer para que solo me aparezca el que está prestado? Pues me voy a modo de diseño y aquí donde está el icono, ese que ponemos de activado o no activado, le tengo que poner la palabra activado. De tal manera que solo me va a mostrar aquellos libros a los que yo he prestado. ¿Vale? Pues le damos a ejecutar y veis que solo me aparece esos tres libros a los cuales he prestado, cuando presté, qué fecha fue cuando lo presté y cuándo me lo devolvieron, si me lo han devuelto. Bueno, pues a esta consulta lo vamos a guardar con el nombre de prestado. Bueno, lo vamos a... Cerramos. Nos pide que si guardamos los campos, ¿vale? Decimos que sí. Y le ponemos libros prestados o consulta... No sé cómo venía en el enunciado, cómo lo hemos hecho esta mañana, ya no me acuerdo cómo... Porque ya algunos los teníais hechas, me parece, ¿no? Algunos ya estaban... los teníais hechos. Pues le ponemos, por ejemplo... Libros prestados o listado de... No sé, que ya no me acuerdo cómo lo hemos puesto, chicos. Libros prestados lo ponemos, ya no sé. Bueno, si alguno lo tiene de otra manera, pues lo pone, cambia el nombre de la consulta para que todos los tengamos igual. Bueno, pues ya tenemos dos consultas, la de títulos editoriales y materias y la de los libros prestados. Vamos a hacer ahora una, otra, que va a ser, por ejemplo, la de los libros regalados, la que nos han regalado a nosotros. Pues nos vamos a crear. De crear nos vamos a diseño de consulta. Y aquí lo mismo, porque el campo de los libros regalados solamente está en libros. Le damos agregar. Y cerramos este cuadro del diálogo. Y ya, pues, le decimos, quiero que me muestres el título. Quiero que me digas también cuál ha sido regalado. Que estaba por aquí, a ver, regalados. Quiero que me muestres quién me los ha regalado. Aquí esta opción, ¿vale? Y si hacemos lo mismo, si yo ahora mismo le digo ejecutar, me van a salir todos los libros, ¿vale? Y lo que quiero es que sean los que me han sido regalados. Pues aquí donde pone el campo regalado, que es un campo de sí o no, lo que tenemos que hacer es ponerle activado. Le damos ahora mismo a ejecutar. Y ya solo me aparecen los dos libros que me han regalado. Espérate que quiero ampliar. No sé si me voy a dejar. Aquí un poquito la pestaña. ¿Quién me lo regaló? Pues me lo regaló uno Mario Padilla y otro por Lucía Martorez, ¿vale? Cerramos, guardamos la consulta. Le decimos que sí. Y lo guardamos con libros regalados. Le damos a aceptar. Bueno, pues ya tenemos tres consultas. Vamos con otra. Por ejemplo, vamos a hacer una que queremos de un listado de editoriales. ¿Vale? Pues nos vamos a crear. Diseño consulta. Y aquí, como solamente quiero libros, solamente un listado de las editoriales que yo trabajo, pues lo que hago es que solamente activo la tabla de editoriales. Y ya le pongo aquí el campo editoriales, nada más el nombre de la editorial. ¿Vale? La tabla es de editoriales. Le doy a ejecutar. Y ya tengo aquí todas las editoriales. Pues le doy a guardar. Y lo guardamos con el nombre de listado de editoriales. Le damos a aceptar. Pues ya tenemos nuestra cuarta consulta ya hecha. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una otra sencillita. Consulta de materias de la biblioteca. Pues nos vamos a crear. Le damos a asistente. De aquí, como solamente quiero las materias, pues activo solamente la tabla de materias. Y quiero que me diga las materias con las que estoy trabajando en mi biblioteca. Activo materia. Le doy a ejecutar. Y ya tenemos que nuestra biblioteca trabaja con cuatro materias en los libros que tenemos. ¿Vale? Pues entonces lo guardamos con consulta de materias biblioteca. ¿Vale? Materias biblioteca. Bueno, vamos a hacer otra. Ya si queréis lo dejamos porque esta ya no la hemos hecho esta mañana. Vamos a hacer una en la que queremos consultar para ver el resumen y la valoración de los libros. ¿Vale? Y como quiero un resumen, pues lo vamos a guardar con sinosis de los libros y valoración. Le damos a crear. De aquí le vamos a coger el campo, por ejemplo, de libros nada más. ¿Vale? Vamos a consulta de diseño. Elegimos libros. Le damos a agregar. En agregar, cogemos, por ejemplo, el título. Como quiero el resumen, pues le doy a resumen y como quiero también la valoración, pues le damos a valoración. Y lo guardamos, ¿vale? Le damos a ejecutar. Y tenemos aquí nuestros libros, aquí un resumen si lo queremos ver y la valoración que tenemos de cada uno de estos libros. Y lo guardamos con el nombre de sinosis de los libros y valoración. Bueno, pues ya tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis consultas. Y bueno, lo dejamos por aquí. Hemos hecho esta mañana dos o tres, pues ya termináis todas estas consultas y mañana pues seguimos con ellas, ¿vale?